... Gracias. 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 Avisos parroquiales. El miércoles hay una conversatoria que se va a llevar a cabo de la sede 3 de 8 a 9 y entonces el miércoles vamos a hacer la clase allá a los abiertos a las 12 de la mañana ya que el tema es enfermedades vocabularios para que por favor acercamos a esta carta que le he dicho antes y ya se parte de los ciclos que el estado universitario está manejando para el tema de la prevención de salud. Ya trabajamos en general de reproducción sexual, trabajamos en cáncer de seno, cáncer de cuello uterino y cáncer de próstata. Autoservis a un muy joven para conocer al doctor Barota. Especialmente, desde la semana que viene, lo estamos aquí y la del miércoles se deje con esta carta de ciencia real y hubo varios el noventa. para que probamos un poco los riesgos con consecuencias y formas de prevenirlo, entonces en mi entera no nos vamos a ver acá, sino nos vamos a ver en la serie 3 porque la buena recuela, por favor simplemente recuela en todas las redes armables eso por un lado segundo ya estamos a dos semanas de terminar el módulo pues semana santa se nos coloalle por la mitad ya tenemos una semana pero entonces ya nos quedan dos semanas ahí les vemos parciales no se, o sea es un problema con la plataforma de notas, hoy ya lo comenté porque cuando yo que asume las notas no aparece la asignatura ahí en la plataforma de notas entonces creo que hoy en día me la anechen la día a las mías para que nos ponen sobre las notas de la familia de ustedes eh por muy buenos parciales otros no tan buenos pero otros muy malos entonces yo les supiero que le metan con toda esta próxima semana el viernes tenemos el segundo parcial entonces ya tenemos que estar atentos a que si yo no pongo las pilas va a ser mucho más complicado sacar adelante la asignatura es mucho más fácil recuperar un 2.5 a recuperar un 1.5 yo no tengo trabajos, puede decir que no recibo trabajos ni en el whatsapp ni en el correo no lo recibo porque se me pierden y a mi me llegan correos y whatsapp en cantidades todos los días por mi cargo entonces y como no los tengo en mis contactos entonces aparece simplemente un número de celular allí y se van bien abajo en el historial del whatsapp entonces no lo recibo allí si no están allí pues es una mala calificación tienen ustedes que hacer una presentación y allí están ustedes todos ya lo conocen desde el primer día de clase ustedes tienen que hacer una presentación de una empresa en donde tienen que conectar todo lo que hemos visto en el mundo hasta lo que vemos nosotros en esta semana que tiene que ver con estrés laboral y tiene que ver con esperemos que alcancemos con lo de salud ocupacional el sistema de atención para la salud y el trabajo entonces hasta allí porque de ahí en adelante ya es toda la práctica colocan todo lo que hemos visto en teoría para que ustedes escojan una empresa el grupo de tres personas por favor para que podamos entonces hacer esa presentación esa presentación ustedes la van a no van a entregar nada a mi físico sino simplemente lo van a subir a la plataforma al aula virtual y ahí yo sé y tienen que subirla de manera individual así ustedes han trabajado a los tres pero tienen que subirla de manera individual porque pues para poder colocarle la nota como usted debe tener la presentación como usted también debe tener la presentación así sea bueno entonces para que lo sepan y eso es otra nota que tenemos seguramente les va a colocar que vean una película para que con más que le salgan a ese tema de la película y un tema que vamos a leer en semana pues que es algo la posibilidad de de hacer un ensayo entonces las oportunidades están el hecho es que ustedes las sepan aprovechar si ustedes no es nuestra visión de las oportunidades se invita a los caballeros bueno ¿cómo les fue con la lectura del libro del ronco a la carga? los escucho fíjense que este tema del ronco a la carga tiene mucho que ver con esto lo que es el empoderamiento lo que tiene que ver con el liderazgo ¿sí? porque la manera como yo trazo a mi cliente la manera como yo motivo a mi cliente eso va a ser algo que me va a permitir obtener buenos resultados a nivel de productividad a nivel de clima laboral a nivel de de que la gente me sa las manos a la candela por mí ¿cierto? porque yo soy el líder entonces asumo ese compromiso con mi gente entonces tiene que ver muchísimo con eso en los temas de liderazgo y empoderamiento pero entonces me cierro con la pregunta bien estamos fecha de hoy 10 de abril psicología organizacional guion y lo votamos por favor bueno vamos hablando de la lectura por favor quien desea participar vale esa lectura fue un poquito extensa pero es muy entretenida me parece bien ¿no le gustó? ¿no le gustó a ti? no me encantó, pero es rico es que ya compras lo organizacional entonces pues como un poco, si eso es directamente organizacional no, o sea, que a mi me gusta como un poco lo organizacional pero pues si me pareció muy interesante porque pues uno cree que todo el crédito lo tiene el jefe y no es así hay como decía en una parte que decía que el jefe que guía a las personas y de ahí en adelante pues los colaboradores son los que hacen el resto de trabajo y los que conocen más de la empresa son los colaboradores ni siquiera el jefe o el dueño de la empresa conoce las necesidades la... bueno, conoce las necesidades como las conoce el mismo trabajador y el que se desempeña todos los días y también me pareció como importante la parte donde decía que a las personas no hay que ponerla siempre en un solo puesto para que sean monosos sino como variar variar a la persona a ver en qué puesto se desempeña más y no importa el cual se desempeña sino lo importante es cómo él se desempeña en el trabajo en también en el trabajo ¿cuál parte se me pareció? bueno, ¿quién más? señorita pues parece importante como arreglar la postura de la postura de la escuela se mueve todo y como los valores como el modo importante porque jamás después como que en el colegio que se aprendía se estaba con la visión en la visión en el pein pero uno nunca llegó a realmente ver por qué lo establecieron entonces es importante digamos ver cómo cada cada trabajo cada puesto tiene un valor social como lo que por supuesto también como lo que es significante para uno aporta a los humanos como si yo planteo una meta y llego a un acuerdo con mi gente podemos avanzar de manera más eficiente ver que le daba importancia a conocer cómo cada persona hace su trabajo y de acuerdo aprender a eso no que solo tengo que decir tienes que ser algo así porque así es porque puede que eso se aprenda de alguna manera que tenga más productividad que tenga más eficiencia es importante como decían ahí saber cómo ve lo que es importante y lo que vale la pena unificarlo y llevarlo adelante y como trataban de ver como las necesidades cada problemática y cómo en cada tiempo iban agregando a la empresa algo que se venía imposible y algo que ni el mismo jefe le tenía mucho valor se va a acabar se va a acabar en tres veces y como todo fue cambiando y fue se fue reestructurando entonces me parece importante y como le dan también después de mirar todos los valores etc a los actores individuales y motivacionales como le dan importancia entonces vean que no solo es lo económico sino que también se debe tener que apoyar a la vez sin ser hermosa bien y la vez eso sea todos los valores subidos como se les dice que se ganan ok muchachos ¿puedes acudir algo? si me parece pues interesante como es para muchos buenos 10 pasos entre ellos los 3 4 fundamentales que se le dan que es el espíritu de la silla el espíritu de la silla el espíritu de la silla donde el canto como pues motivar como buscar una motivación o una meta común entre todos la forma de trabajar en equipo y reconocer los logos que son los 3 pasos fundamentales de lo que debería tener una empresa para el buen funcionamiento si ok bien si eso eso es muy importante ya yo estoy volviendo pues eso se nos sucede con respecto al trabajo en equipo con respecto a a a la necesidad de cambio organizacional el cambio organizacional a veces cuando no es bien manejado por los gerentes eso genera mucho escozor genera mucho miedo mucha angustia porque no sabemos si en ese cambio entonces van a sacar al resto de gente o entonces cuando un cambio se genera de la noche a la mañana cuando empezamos a asumir una serie de conductas como líderes como jefes de una manera superávit negativa entonces eso pues asusta muchísimo y con esta inestabilidad que se vive hoy día en cuanto a la parte laboral entonces eso la verdad genera mucho problema eso lo que genera es una pérdida de la motivación genera que yo lentifique mi trabajo que yo baje la productividad porque estoy pensando en un poco de cosas diferentes a realmente tener una vida sana en el ambiente de trabajo el clima laboral está muy relacionado con la filosofía organizacional está muy relacionado con la empresa está como los jefes que tenemos nosotros como los gerentes que tenemos nosotros realmente y ustedes lo decían Loretica que yo puedo colocar en un papel un poco de cosas con respecto a lo que tú decías de los valores de los principios el proyecto educativo lo que tú mencionabas entonces cuando cuando yo coloco eso en el papel con la realidad es es muy distante es muy distante porque yo hablo de la igualdad de que yo te voy a valorar te voy a respetar y voy a escucharte a ti pero cuando quien más se quiera hablar conmigo ni siquiera le paro bolas ni siquiera pregunto con quien estoy hablando cuando las empresas son inmensamente grandes que uno tiene tres mil cuatro mil colaboradores entonces no sé de qué programa eres tú no sé quién eres no sé de qué área no sé cómo te llamas entonces cuando yo no tengo pues como esa posibilidad de como gente bajar de un movidico y las comillas ¿no? para poder conversar con mi gente entonces no voy a ser con quien tengo realmente la posibilidad de relacionarme y eso en últimas mando un mensaje bastante claro de que en la empresa no nos tienen en cuenta en la empresa no somos importantes somos un elemento más somos una persona más pero no me tienen en cuenta entonces si yo tengo como bajo mi cargo gente pues tengo que velar por el bienestar de ellos ¿sí? con todos ¿sí? si ustedes tienen la posibilidad de estar en una empresa y ustedes se dan cuenta que es muy pero muy agradable trabajar allá de hecho yo quiero que madrugue que amanezca ya para irme a trabajar y me demoro en salir porque realmente me siento muy a gusto o el otro la otra cara de la moneda cuando simplemente lo que yo hago es que es artera yo tengo que ir a trabajar con esa angustia con esa manera como nos tratan con esa manera como no valora que es lo que nos dice uno de los factores allí de la ardilla que y lo decían allí no importa lo insignificante o lo mínimo que tenga que realizar usted en la empresa su trabajo así sea por pequeño que haga es supremamente importante y ahí dieron un ejemplo ¿cuál era? el de los platos el de los platos exactamente ustedes no saben o ustedes no saben de que si yo hago mi tarea de una manera juiciosa yo sí que bien gracias no digas bien no digas bien no digas bien no digas bien yo me quemas yo me quemas yo me quemas ¿cómo estás? ¿puedo quemas? ¿me reuniste en aquí? sí ah sí yo estaba como acogedor gracias bueno jóvenes ¿cómo están bien? este bueno el motivo de mi instancia aquí es porque la clase de las 10 no la vamos a tener o voy a ausentarme pues porque me hackearon la cosa entonces yo voy a gestionar eso voy a gestionar eso entonces para que ustedes sepan ya hablé con coordinación académica y ahora les estoy comunicando a usted y aprovecho la oportunidad de bienestar para que tengan en cuenta esa parte ¿vale? entonces espero que entiendan y comprendan la situación y parte de eso ojalá nos lo vienes pronto vale sí señor muchas gracias gracias bien gracias entonces entonces estaba como acogedor ¿qué pagábola nosotros a veces entonces ese tema de reconocer lo que ustedes hacen por pequeño que sea si yo les digo a ustedes venga lo felicito por lo que usted hizo así sea algo insignificante wow eso les aseguro que nos enaltece yo comienzo el día con una felicitación con una sonrisa con un gracias empiezo el día supremamente bien estamos hablando de que en mi sitio de trabajo yo voy a pasar voy a pasar un buen tiempo de mi vida le voy a regalar a mi empresa ocho horas diarias ¿sí? cuarenta y ocho horas semanales entonces lo que voy a hacer yo es tener la posibilidad de estar vinculado con ellos y voy a estar o bien o mal pero para eso yo tengo que conocerlos a ustedes ¿sí? yo tengo que saber cuáles son sus fortalezas y qué son buenos ¿sí? en qué les hace falta ¿sí? porque no es solamente que ustedes yo les identifique sus falencias y entonces les caiga encima todo el rigor de mi poder ¿no? vamos a mirar de qué manera estamos generando una actitud de compromiso una actitud de cambio porque no todos las sabemos todas y la idea es aprender de todos ¿no? entonces conozco sus fortalezas nuestros sus debilidades para poder generar algo que es el empoderamiento el empoderamiento es dar el poder y yo les cedo mi poder a ustedes o les delego mi poder cuando yo conozco lo que ustedes son capaces de hacer ¿sí? entonces yo les digo a algunos de ustedes venga háganse a cargo o tomen la responsabilidad de 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 esto porque yo sé que ustedes son muy comprometidos y sacan adelante de esta idea que tienen entonces todos son buenos absolutamente todos son supremamente comprometidos sé que las cosas van a salir muy bien si ustedes no lo son entonces antes de soltarles el poder pues tengo que colocarlos en cierta manera en tomar pruebas ¿sí? y les voy a decir bueno necesito que me colaboren en esto entonces yo les hago un seguimiento un acompañamiento y voy mirando los aciertos los desaciertos que han tenido en este proceso y si nosotros tenemos una meta de para superar del 70% si no llegamos a ese 70% si no llegamos al 40% pues ese 40% lo vamos a valorar pero necesitamos trabajar un poco más necesitamos dedicarnos un poco más en ese proceso entonces queremos llegar al 70% y si obviamente lo superamos estamos hechos ¿ven? ¿no? 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 Sí, sí nos hemos estado hablando de disconocional de riesgo porque digamos en muchos casos todo es desde una perspectiva como el esmalo o vea cómo llevarse por equipo o vea tal cosa y nos iban a preguntar cómo bueno cómo se manejan su lugar porque digamos en el libro mostraban que ellos tenían un buen rendimiento laboral pero aún así el gerente decía como tiene este tiene otro no saben empleados cuando era una empresa pues fundamental y que ayudó y conocía de manera pues adecuada a la empresa entonces digamos el hecho de eso de conocer poder ir a lidargar en muchos momentos cómo llevar este balance en cuanto a a lo económico y a a la comunicación entre ellos tengo que decirles que el libro que ustedes leyeron lo hay también en perigmas pero pues yo no les dije pedir a la película porque es mejor leer siempre un libro ¿sí? el libro está ahí pero la película también ¿sí? se llama Bunko a la Carga y cuenta la historia de Andy y Peggy con respecto a lo que es ese cambio organizacional ¿sí? ya si ustedes quieren verlo a manera voluntaria de que vean esa cinta esa película hay dos hay una que cuenta la historia de una de una industria de carros una ensambladora de carros en donde pues únicamente lo que hacen es pensar en la productividad y ahí se arma el tema el sindicato y pues esa cuestión y está la otra película Bunko a la Carga que nos cuenta un poco la historia de Andy de cómo él empezó a explicarle a ella a la nueva gerente ¿sí? del programa de la empresa de cómo se debe entonces generar el empoderamiento cómo se debe incentivar cómo se debe motivar cómo se le debe llegar a la gente que todo proceso de cambio tiene sus falencias tiene sus bloqueos tiene su incertidumbre pero si lo organizamos de una manera supremamente bien estructurada bien organizada seguramente vamos a lograr sortear todas las cosas negativas que podamos tener señor pues a mí puede decir que el modelo del libro es como más una cultura occidental a nivel organizacional creo que para América Latina no es tan aplicado como el modelo hace porque aquí es como más jerárquico mientras más trabajo se tenga más resultado dar entonces me parece que la aplicación de esa cultura no está tan marcada aquí y de hecho por eso buscan tantos latinos para trabajar en estas partes de la cultura y no exigen nada como de compasión o en cierto modo cumplir con la razón social de la empresa sino cumplir más que todo con la parte mecánica así me parece que tiene como cierta en todos los rasgos que nosotros no vamos a cumplir nunca porque aquí el que más manda es el director de la empresa los de abajo no pueden decir nada porque van a ser responsables de la compañía o en su evento pues van a ser sancionados entonces me parece que el modelo si aplicándolo acá no está bien bueno ustedes que opinan a lo que dice si yo también estoy aparte se va a decir si ese libro se tomara en cuenta la empresa aquí en Colombia pues fueran quizás un poco más productivas y se velaría un poco más por el bienestar de los trabajadores porque en el libro decía que se preocupaban más por el bienestar del trabajador que por la productividad algo que está en su sitio pues no puedo hablar de aquí porque no soy de Colombia soy de Venezuela pero eso sigue lo que dice es totalmente lo mismo ya el que más mate y también del que me cae bien de palanca el que me cae bien no como haga el trabajo puede haber una persona supremamente preparada para ocupar un puesto y si aquí me cae bien la palanca metió al otro sin importar cómo se vaya a desempeñar en su trabajo también me pareció importante el tema de liderazgo porque es muy importante un líder en una empresa y ahí decían es difícil ser líder sin que los trabajadores sientan que es una persona madura sin que la persona sienta que siempre lo están regañando que siempre están recargando las cosas que ya saben que se debe hacer entonces me pareció muy importante eso porque un líder en una organización en una empresa en un mundo universal en todos lados un líder es supremamente importante pero no es fácil seguir bueno y digamos también en el ámbito organizacional si ponemos la educación como una organización si hay solo un psicólogo para muchos niños ya se ve la forma calidad de educación etcétera pues hay un deterioro desde muy pequeños hasta la empresa porque nosotros se está enseñando que es mi sala de cultura hay dos valores siempre es más a la ganancia a que cada vez la economía va subiendo va a dar peor y tienes que ser más productivo y tienes que saber más de esto y que como decían ahí fue que ya hablemos de la sinceridad o de la sinceridad de los habitantes de este lado que era cuando echaban a uno el derecho al trabajo y después echar a uno que no está produciendo muy bien entonces va a entrar la gente a pelear porque no se cumple de manera de la cierta manera entonces es el choque entre lo que es la organización y lo que es la organización y lo que es la verdad si me pasa un escalofrío con base en lo que ustedes mencionan en donde somos o asumimos ese concepto latino ese pensamiento latino de que no lo logramos de que no lo asumimos de que no generamos realmente ese cambio desde mi punto de vista y desde mi experiencia profesional y en varias empresas donde yo he estado yo tengo que decir que si es posible yo lo he vivido en empresas en donde realmente el clima y la cultura organizacional tienen mucho de esto de empoderamiento tienen mucho que hacer con el punto a la carga y se vive aquí en Colombia entonces déjenme decirles señoritas y caballeros que si tenemos empresas que son superamente alquilosadas radicales autoritaristas todo lo que ustedes han querido mencionar pero también tenemos empresas que realmente se sacuden logramos generar cambios y los cambios de de un tiempo hacia acá se logran si obviamente son tristemente son más las empresas que de pronto tienen esa condición que ustedes mencionan y muy pocas las que las que tienen este grupo a la carga pero si los hay por eso cuando ustedes dicen de que nosotros como como sociedad latina estamos y y me baso lo que su merced ¿recuerdas tu nombre? Cristian eh con base lo que su merced Cristian dice de que de que nosotros los latinos son muy apetecidos para el trabajo de campo para el trabajo operario para el trabajo de esclavitud ¿sí? en Estados Unidos en Nueva Zelanda en Australia en Canadá o sea por lo que o sea nos tienen como como los burritos de carga y eso no está bien ¿no? no está bien porque porque tenemos que sacarnos esa como ese sello que nosotros mismos en la misma sociedad occidental nos apuesto ¿sí? pero pero yo lo veo más por el lado de de lo grandioso que somos como como personas como personas con mucho perrenque perdónen la palabra con mucha verraquera con mucho entusiasmo con mucho compromiso y sacamos adelante las cosas por eso yo lo veo de esa manera que somos mucho más dados a ser más comprometidos pero obviamente si nosotros así como dice el dicho si para si yo tengo un concepto supremamente ilimitado mío si para dice el dicho si para matera nací del corredor no pasa si para matera nací del corredor no pasa quiere decir que si yo no tengo un poco de confianza de autoconfianza de automotivación de seguridad de confianza en mí entonces seguiremos como los corregos en donde van las demás ovejas las demás vacas no hacemos absolutamente nada no es no es la idea la idea es realmente vivenciar desde desde lo personal la capacidad que tenemos si nos vamos a encontrar con obstáculos permanentes pero de eso se trata de eso se trata de que podamos sortear y sacar adelante nuestra capacidad nuestro profesionalismo quienes son ustedes ustedes están estudiando psicología y ustedes que van a hacer con su profesión ustedes son los que se van a encargar de abrirse puertas o cerrarse puertas con su compromiso académico con su compromiso profesional en donde ustedes por decir algo un ejemplo si ustedes van a hacer sus prácticas organizacionales o clínicas lo que sea y los ponen a hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que ustedes están estudiando y ustedes se quedan calladitos no me cuentan o no le cuentan a la universidad no es que esa empresa me pones a a contestar llamadas a celebrar cumpleaños a esto lo otro no sé por qué no dijo nada ese no es el rol del psicólogo y si yo me quedo callado estoy permitiendo que pasen por encima de mi profesión estoy permitiendo que me apabullen en ese sentido y eso no está bien la idea es de que nosotros desde ahora mismo por eso uno uno ve en los estudiantes y con todo respeto lo digo uno ve en los estudiantes compromiso pasividad o negligencia ¿sí? entonces yo tengo el ojo clínico para decirles yo ya sé quién está más comprometido y quién está más dado a que realmente sea un psicólogo más o un profesional más de los que se gradúan semestralmente aquí en Colombia entonces esas personas cuando van a entrar en competencia con otras profesiones o con otras universidades como psicólogos se lo llevan por encima porque simplemente están cumpliendo por cumplir y no es la idea la idea es como les digo generar ese cambio desde mi interior desde mi autoanálisis desde mi autoconsideración mi autoemvaluación para saber a dónde quiero yo llegar entonces esto es un mensaje eso es una un cierre abre y cierre comillas con respecto a lo que realmente nosotros debemos promulgar con respecto a nuestro rol como psicólogos y poder disfrutar de lo que estamos estudiando poder decir estudié psicología y trabajé en esta área en esta en esta y en esta y todo me ha encantado todo me ha encantado y le he sacado jugo a mi profesión bien ok muchachos centrémonos en este tema entonces en cuanto al tema del empoderamiento permítanme por favor miren que esto está digamos que esto está resumiendo mucho el texto del grupo a la cabeza el hecho de delegar poder y autoridad a los colaboradores a los subordinados y de conferirles el sentimiento de que son dueños de su propio trabajo yo no tengo lo que está detrás de ustedes como policía para decirles lo que deben o no deben ustedes mirarán que hacen o no hacen que prestan atención o no la prestan ustedes son ya grandes para eso y los resultados y los resultados se dan cuando y como así que me sacaron de la empresa acuérdense lo que yo les decía a ustedes el tema de que como directores de talento humano yo voy a tener por cada uno de mis empleados una carpeta en donde yo tengo los premios y las sanciones los llamados de atención las felicitaciones que han recibido ustedes durante el periodo que han estado en la empresa entonces cuando yo veo que un trabajador es muy comprometido yo miro ah si miro se le ha llamado la atención no se le ha felicitado si cuantas veces cada cuanto porque ah pues un candidato entonces para ascenderlo de cargos por lo contrario tiene mucho llamado la atención llega tarde llega tomado no cumple con las tareas esto es un candidato para sancionarlo si pero obviamente les doy pues el tiempo para que traten de o sea no es que yo evalúe ya de una vez la sanción no yo hago la evaluación del desempeño y colocamos como las acciones de mejora las actitudes de cambio que debe asumir la persona para poder mejorar entonces le damos esa oportunidad si con el paso de los tres meses cuatro meses resultamos en lo mismo entonces ahí se mira que se hace pero todo tiene que estar supremamente eh ligado a como yo observo la labor en ustedes y ustedes como se comprometen con lo que hay en la organización entonces eh aquí dice que una influencia en la distribución creativa del poder es lo que nosotros consideramos es importante de que yo le voy a dar el poder siempre y cuando haya confianza en la actividad una responsabilidad compartida es vital energético global antipartido y duradero o sea todo este empoderamiento tiene que ver con esto ¿sí? permite al individuo a usar su talento y sus capacidades fomenta la consecución y se invierte en el aprendizaje ¿sí? porque yo sé que ustedes son muy buenos pero necesito que sean mejores entonces yo les voy a capacitar entonces entonces yo los mando a un congreso en donde se van para Cartagena a ustedes y vengan después de eso y ponen en práctica lo que aprendieron necesito que ustedes eh consigan lo que nos lo que pretendemos en la organización entonces yo voy a invertir es la relación costo-beneficio voy a invertir pero bueno ahí lo vamos a hacer muy viciosamente bien ah luego acá miramos lo siguiente bueno hemos estado hablando de la relación importante entre lo que es el liderazgo y lo que es el empoderamiento el empoderamiento si la importancia acuérdense las características de un líder me lo pueden recordar por favor un líder que es díganme tres características de un líder eso estaba en la diapositiva que vimos nosotros la semana antes de el embarazo pero no las características no exactamente hay creatividad hay carisma el visionario asume riesgos es entusiasta eso es lo que hace a un líder ustedes ustedes deberían preguntarse como señoritas y como caballeros ustedes que tanto de líder tienen son líderes o no me considero un líder o no me considero un líder entonces eso es muy importante saber cuál es mi rasgo de liderazgo que tengo si lo hay o no lo hay qué tanto me falta para ser líder un líder no es temeroso bueno no es que uno sienta miedo lo puede sentir pero asume riesgos se lanza al ruedo no obviamente sin herramientas sin habilidades las tiene pero con esas habilidades y con esas herramientas seguramente puede llegar a conseguir buenos resultados entonces todo esto va a generar en su trabajo en equipo con su equipo de trabajo muy buenos resultados porque de acuerdo a mi rol como líder voy a trabajar con ustedes de una manera muy organizada y seguramente vamos a tener éxito entonces aquí vemos nosotros cómo la gente obtiene buenos resultados porque se pone en la tarea de ganar de asumir retos y de ganarnos ¿sí? Chris Gardner lo habíamos mencionado Chris Gardner es un motivador impresionante hoy día es un líder que realmente la sufrió enormemente en su vida desde una temprana edad su infancia fue maltratado sexualmente fue violado por sus familiares por otras personas entonces este personaje sufrió muchísimo y el hombre no era que fuese un vago ¿sí? porque la esposa lo dejó la esposa lo abandonó porque él no cumplía con los los retos económicos o los compromisos económicos pero él trabajaba como negro se esforzaba como negro de hecho es negro ¿sí? entonces entonces este personaje no es que fuera de verdad como vago como como quien no asume como que realmente es como irresponsable no él la luchaba permanentemente no le iba bien como a muchos de nosotros nos da bien en muchos momentos ¿sí? pero el hombre tuvo algo que se llama la resiliencia que ustedes ya lo conocen ese término ¿sí? y sacaba adelante las cosas o sea él duró no un día no una semana no un mes estuvo un año viviendo en la calle con el vidrio un año 365 días en donde tenía que dormir en los baños de los centros comerciales de las estaciones del tren tenía que dormir en esos hospedajes de paso hogares de paso para alimentar a su hijo pero él no perdió su motivación él no perdió su entusiasmo seguramente él lo hizo para él y para su hijo ahí estamos hablando de la resiliencia y otro ejemplo de la no resiliencia y el estudio de cómo una persona entra en un estado depresivo profundo rotundo es la película La Ballena si no la han visto se la recomiendo La Ballena esa película es súper realmente buena para entender cómo una persona entra en un estado depresivo profundo por circunstancias de la ley y que esas decisiones lo llevan a la muerte ¿sí? Bueno, no les voy a contar el final pero la idea es la idea es que veamos esas similitudes entre lo que es una decisión equivocada para entrar a los estados depresivos profundos y que ahí en adelante me llevan a generar una serie de subconductas que me llevan a consecuencias mucho más complejas mucho más negativas a tener estados depresivos severos y profundos o la otra vez en busca de la felicidad que es una persona que la ha vivido también muy duro que ha tenido momentos muy difíciles pero el hombre sacó de su de sus herramientas conductuales como salir de su repertorio conductual esa era la palabra que yo estaba buscando de su repertorio conductual bien bueno aquí está esto es como para hablar un poco de lo que nos dice el tema de Heraldo que habla muy de la mano de ese empoderamiento el que tiene la posibilidad de empoderar a su gente debe empezar por estos aspectos profesar con el ejemplo dejar actuar a los demás no tener juicios de valor a priori si y que realmente se dejen llenar la cabeza cucaracha por los demás mire la gente se muere más de envidia que cualquier otra enfermedad la gente si la gente se enferma de eso de que porque a ustedes les está yendo bien animal entonces yo miro como les hago zancadilla porque eso es impresionante la envidia el egoísmo nuestra naturaleza humana es tenaz y eso obviamente nos lleva a tener malas decisiones inspirar una visión compartida esa es la parte del ser visionario tener la capacidad de hacer las cosas de una manera organizada bueno esas son las 5 emisiones del liderazgo ahora poder hablar de empoderamiento no me imagino o sea acá no cabría un jefe si no tiene nada de esto no podemos procesar con el ejemplo si no lo tengo yo adentro entonces retar al proceso es confiar en la gente es pensar en que ellos son capaces que mi gente mis colaboradores son capaces adicionamos emoción y diversión al trabajo de cada persona por eso cuando decían en la serie en la película o en el libro trabajo que vale la pena tiene que ver con las villas que nosotros tenemos que valorar lo que hacemos por pequeño que sea es lo que nos dice allá trabajo de cada persona que yo haga las cosas con compromiso hace la gente uno uno ve a la gente tan entusiasmada en su trabajo que uno dice venga que tan chévere que esta persona le mete tanta y tanta tanto empuje si y la gente que está alrededor de él o de ella que realmente vienen a trabajar porque les toca entonces se contagian a esta persona en vez de contagiar se de ellos de esta visión tan importante y esta actitud tan favorable pues la gente no trabaja con emoción el trabajo no es algo que uno debe manejarlo como que es artera en nuestro caso como psicólogos mucho más todavía porque si no vamos a ser clínicos o sea si yo me voy a voy a estar frente a un paciente que llega a consultarme cosas de la vida de él no quiere decir de que yo como ser humano yo no tenga dificultades yo las puedo tener quien dijo que no pero como psicólogo yo tengo que apartar de mi rol como terapeuta esa parte y mostrarle la mejor cara al paciente porque si el paciente viene y se pone a llorar y toda la cuestión yo termino también llorando nos sentamos los dos a llorar yo vine acá con usted para que me ayudara para que me sacara este hueco que tengo por este estado depresivo que tengo y yo lo hago ¿sí? va bien consigamos un verino y nos lo tomamos los dos porque la verdad yo tampoco sé cómo sacarlo de esa gravísimo ¿no? entonces esto es importantísimo porque el rol de nosotros como psicólogos aún siendo seres humanos que nos afligimos o nos ponemos mal tenemos que sacar pecho y mirarlo de una manera diferente ya luego saldré de esos procesos terapéuticos o de esas sesiones y haré catarsis trataré de hacer catarsis para poder decir bueno yo cómo me pienso oxigenar cómo yo aprendo de esto cómo yo tengo que hacer un poco de autoterapia también porque pues hay que hacerlo ¿sí? y lo más importante que la gente que nos rodee que la gente que comparte con nosotros no esté peor que nosotros porque si yo me me llevo con otras personas que están peor que yo entonces pues cómo voy a salir de ese trance cómo voy a salir de ese momento si realmente no no me dan luces ¿no? o sea como ¿qué me brindas tú si suerte está peor que yo? ¿no? ¿cómo con eso? mire que que ustedes bueno aquí me salgo un poquitito ustedes creen de que lo espiritual es importante en un proceso teratáutico lo religioso como lo quieras llamar ¿será que sí o no? dependiente como lo vea el paciente no yo no lo planteo es el paciente el que me llega a mi consulta en donde él me dice que para mí es muy importante la digamos la relación que yo tengo con un ser supremo ¿sí? entonces entonces ¿qué le digo yo? ¿deje de obviar o me doy por ese lado? no es que es un anclaje que buscar acá en Cable eso puede ser un anclaje para evitar perfecto yo me cojo de ahí que para si no sea muy importante lo espiritual yo me cojo de ahí ¿sí? y lo traigo a la consulta y eso me da mi fortaleza para de pronto ayudarle al paciente porque es algo que le permite claro yo la puedo o sea de hecho de hecho hay algo que se llama la teoterapia no sé si ustedes la hayan escuchado hay algo que se llama la teoterapia que está muy encaminada con la teología pero esa teoterapia pues está ligada un poco pues obviamente a lo que es la corriente humanista ¿sí? pero nos ayuda ¿sí? porque logramos tener como su profesor me dice es el rapor ¿cierto? entre el teoterapia y el paciente ¿sí? o el cliente como lo quieran llamar ustedes ¿sí? bien ah bueno dejar actuar a los demás fíjense que el líder habla de nosotros no de ustedes el líder lo que hace es delegar no ordenar ¿sí? el líder lo que hace es venga si nos si aquí hubo una falla la falla fue de todos ¿sí? el trabajo en equipo cuando hablamos de los equipos de fútbol el técnico habla como eso como el técnico ¿no? el técnico dice no, no es que aquí tal persona no todos fuimos un desastre no por ah no por me no por senor todos ¿sí? los periodistas quisieran decir no es que mire que fulanito no cubrió bien que fulanito está como medio rápido acá todos o todos estamos en el barco o todos nos hundimos o todos nos salvamos ¿sí? que la gente sea dueña y responsable que la gente sea dueña y responsable de su cargo mire algo que es muy importante para que la gente sea dueña y responsable de su cargo es que su mujer sepa cuáles son sus funciones que su mujer sepa qué es lo que debe hacer pero si a mí me entregan un cargo sin hacerme un empalme sin decirme cuáles son mis tareas cualquier cosa que yo haga va a salir mal porque no sé cuál es el derrotero no sé cuál es el camino entonces eso es la misma ah bueno ahí estamos hablando de todo este proceso de dejar actuar de los demás ¿quieren leer esa diapositiva por favor? esto es un concepto una filosofía una nueva forma de administrar la empresa que integra todos los recursos capital pastura producción ventas mercadotecnia tecnología equipo y asumente etcétera haciendo uso de comunicación efectivamente y siente para eso es empoderamiento en todas las áreas tiene que estar allí como impregnado el tema del empoderamiento entonces digo si lo tenemos acá en Colombia si lo tenemos gracias a él lo tenemos porque realmente hay empresas yo tuve la oportunidad de trabajar en la universidad del bosque estuve allá vinculado ocho años y la verdad son unos patronos supremamente buenos es una cultura y un ambiente a la hora supremamente bueno en la universidad del bosque la universidad militar una granada también y eso que allá se maneja muchísimo la jerarquía militar pero se trabajaba supremamente bien había ese trabajo en equipo Arturo Calle también tiene esas vivencias con respecto a lo que es trabajar en equipo trabajar con el empoderamiento equilibrar lo que es la productividad con lo que es las relaciones interculturales entonces realmente si lo hemos logrado acá bien bueno esto es lo que hemos hablado con respecto al empoderamiento de hecho de hecho las personas mismas son las encargadas de de ir como llevando su caminar dentro de la organización que es lo que nos están diciendo acá lo que nos provee algo de detección a la gente realmente yo si me siento con la capacidad para asumir este cargo que tanto yo conozco de mi potencial pero si yo no lo sé yo puedo aprender entonces yo lo asumo entonces aquí se está hablando de confiar de creer en sí mismo de la automotivación pero va a la mano también de esa capacidad de elegir por parte mía ser muy consciente yo no puedo si yo no sé nada de mecánica automotriz yo no me puedo meter a enseñarles nada a ustedes lo que yo les enseñe mecánica automotriz no me hagan caso porque yo no tengo conocimiento de eso entonces uno debe ser muy justo muy consciente de lo que sé y de lo que no sé y con base en eso que yo sé me puedo meter por un camino en donde está muy relacionado con mi tema bueno el ejemplo que es lo que hemos estado mencionando como líder de haz lo que dices que vas a hacer por ejemplo las acciones suenan más fuerte que las palabras valores compartidos hacen la diferencia pueden los valores ser impuestos o eso tiene que ver con la manera como nosotros nos ligamos a la organización a partir de nuestra conducta como líder motivarme lo hemos ya mencionado diseñar el sistema de recompensas reconocimientos aquí juega un papel muy importante cuando hablamos de las recompensas aquí juega un papel importante con respecto a los premios y castigos que uno maneja en el productismo los programas los programas de reforzamiento programas de razón fija programas de razón variable programas de intervalo fijo yo creo que ustedes ya lo conocen ¿no? intervalo fijo intervalo variable ¿ustedes ya han visto el aprendizaje? ¿sí? economía de fichas bueno todo esto habla muchísimo de todo el tema de conductismo para manejar como nosotros incentivamos y como reconocemos a la gente en cuanto a la premiación ¿no? hay que mirar como como los integrantes de esta fila les motiva algo que a ellos no les motiva ¿no? entonces yo tengo que conocer realmente como puedo yo generar una motivación interesante o como un premio que yo les quiero dar realmente significativo para ellos ¿sí? si ellos son de estrato 6 ¿no? estrato 7 ellos son muy pudientes económicamente y yo les voy a y ellos tienen el último celular el iPhone ¿cuál iPhone? ¿qué número vamos? el iPhone 14 ¿no? si ellos ya lo tienen y yo les voy a regalar un celular Samsung de gama media ¿eso será para ellos un incentivo? ¿no? pero no lo pueden vender como si no se quisiera venderlo si su bolsa se le regala un iPhone 14 entonces su bolsa lo vende en 5 millones que yo te estoy diciendo por ahí quedarán 600 mil pesos pero si su bolsa no tiene plata y su motivación por eso pero yo necesito que su merced esté contento con lo que se te obsequió a ti ¿sí? con lo que se te obsequió a ti bueno porque si yo recibo si yo recibo un celular así como medio chichi ¿no? bueno gracias ¿no? así ¿por qué? porque ya son muy dados a que ya tienen todo lo mejor entonces realmente hay que mirar cómo los incentivamos cómo los motivamos ¿sí? y ahí empieza un hablar de esa economía de fichas ustedes saben las empresas que pagan por obra o labor ¿sí? entonces yo le digo yo te voy a dar una bonificación si su merced me entrega 10 jeans bien terminados 10 jeans si su merced me trae 8 no le puedo dar nada eso se llama un programa de razón fija 10 ¿no? razón fija 10 es que cada 10 jeans que usted me entregue le pago 500 mil pesos ¿sí? si usted me trae 9 no se los voy a dar si usted me trae 11 no le pago los 500 no 500 10 mil no los 500 por los 10 jeans que me trajo bien terminados ¿sí? entonces yo tengo que mirar cómo realmente debo incentivar a mí entonces por lo que se habla de diseñar el sistema de recompensas y reconocimientos participativamente a mí me gusta que me den premios en público o no hay que mirar eso ¿no? que sea yo reconocido en una en una en un evento suntuoso en donde me van a nombrar allí delante de toda la gente eso para mí me gusta o a mí me gusta ser más como medio reservado en la vaina ¿no? entonces hay que mirar ¿qué? retroalimentación en el camino no hasta el final es importantísimo ¿no? ver los avances que estamos teniendo todo esto es empoderamiento todo esto es cómo mantener un clima laboral significativamente bueno en la organización ¿sí? busca gente quienes estén haciendo las cosas bien asigna retos a la gente destapa su creatividad y apóyalos el coaching el coaching tiene que ver con el ejemplo que nosotros tenemos y diviértete haciendo tu trabajo esto es empoderar esto es generar clima laboral esto es generar motivación principios del empoderamiento aquí están resumidos todo lo que hemos hablado esto se está grabando ustedes lo pueden ver cuando requieran para estudiar entonces hay lo para conocer me parece que esto está ahí de hecho está ahí en las las diapositivas en el aula del cuadro pero cuando quieran lo pueden ver bueno en este módulo ¿no? porque ya después ya lo quitan ya lo pues descarguen y lo guardan por ustedes con lo que hemos hablado creo que ya nos centremos en esto trabajo que vale la pena que es ya hablar del texto como tal ¿si? quiero leer esa diapositiva por favor Artillo trabajo que vale la pena saber que contribuimos a mejorar el mundo genera amor propio emoción se trabaja por una meta compartida todos genera confianza y se antepone sobre los intereses propios los valores son la guía para todos los planes decisiones y actuaciones las metas en el futuro y los valores son el presente el ahora los valores son rocas sólidas para confiar los valores sustentan el esfuerzo son el verdadero jefe ¿qué me dicen ustedes de esta diapositiva en donde le dan muchísima relevancia a los valores? nosotros estamos hechos de valores somos seres humanos con valores ¿no? no antivalores valores y se supone que cuando hablamos de valores son aspectos positivos de nuestro rol como seres humanos valores menciónenme en un valor por favor honestidad ¿otro? responsabilidad respeto compromiso miren que todo eso habla de lo que queremos siempre tener nosotros en nuestra cotidianidad entonces los valores son los que hablan de nosotros el valor de un gerente o los valores de un gerente tienen que estar alineados con la filosofía organizacional puntualidad compromiso respeto lealtad honestidad y eso es lo que tiene que mostrar el gerente eso es lo que nos permite realmente confiar en el creer en el porque realmente logramos las metas compartidas porque uno de los valores es realmente trabajar en equipo entonces vamos a hacer las cosas no por el bien individual sino por el bien común cuando llega la empresa un ser que es como medio perdónenme la expresión medio podrido como esa naranja podrida entonces esa persona no nos sirve para nuestra empresa y eso lo tenemos que identificar en los procesos de selección esa persona no se nos puede colar por eso la importancia de hacer completo el proceso de selección con las pruebas con las entrevistas con la verificación de referencias con la visita domiciliaria para que esa persona no sea que respondió supuestamente honestamente en la en la en la en la prueba psicológica y resulta que no lo es ¿sí? entonces ahí hay que mirar eso bien el castor sobrese de mirar tú por favor el castor y el ser el control sobre cumplimiento del amor control para alcanzar una meta establece los valores y las responsabilidades pero se les dejan libertad para actuar la libertad para asumir el control es saber exactamente cuál es el nombre de cada pie pensamientos sentimientos necesidades y se respeta se escucha y mira en acción no hacer creados a las personas más bien apoyar valorar a las personas todas las personas que solicitan información es todo acuerdo a paso esperamos de este desafío para cumplir ejercer el control sobre cumplimiento de la meta ¿quién me puede decir con respecto a la lectura del libro este tema del castor? ¿qué era lo que nos quería decir? aquí lo tenemos pero ¿cómo lo entendemos? dígame por favor muy rápido entonces de lo que recuerdo hablaba que ahí se le daba valor al individuo no como máquina sino como persona y ahí también hablaban sobre las capacitaciones y o sea que se tenía que establecer de acuerdo a las capacidades la labor que cada uno va a desempeñar pero que también se tenían que hacer las capacitaciones ¿qué otro comentario? ¿qué otro comentario ahí? pues es que en sí lo que dice ejercer el control sobre cumplimiento de la meta pues yo entiendo que que el líder le elega no sea una persona una tarea específica y le dice como yo sé que tú puedes hacerlo de la mejor manera como mejor te parezca pero hazlo o sea eso lo cumple con la meta pero yo tengo que hacerle seguimiento ¿no? sí, obvio yo tengo que acompañarlo en el proceso y es eso ejercer el control pero no bajo un control punitivo no bajo un control de miedo sino que se tenga la certeza de que venga tú vas a hacer eso y vamos a guiarlo y vamos a a dejarlo que lo vaya pero voy a acompañarlo en el proceso no lo dejo suelto no lo dejo solo ahí vamos con él trabajando y seguramente vamos viendo la manera como lo está llevando a cabo y si vemos de que pronto está yendo por mal camino lo tratamos de encaminar nuevamente para que siga haciendo las cosas bien ahí estamos hablando de que no estamos generando temor lo estamos guiando le estamos estamos confiando en sus procesos en sus objetivos en sus metas en sus sueños pero hay que orientarlos no es simplemente que se les dejen hacer lo que sea sin tener control sobre ello que se les dejen súper feliz Gracias. Sí, esa fórmula es tan interesante, ¿no? O sea, cuando una persona, y eso se ve muchísimo en las empresas que su versión menciona aquí en Colombia, que las personas de pronto están haciendo sus cosas y pasan los días, los meses, bueno, las semanas, los meses y no hay una palabra de aliento, ¿no? No hay una felicitación. Excelente, hermano. O sea, esto, o la sonrisa, ¿no? O sea, absolutamente nada de eso hay. Pero equivoques un poquito, equivoques un tantico y con todo le caen. Ah, bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Están viendo que todo lo que yo hago va sobre ruedas, pero no me dicen nada. Me descarrilo un poquito, cometo una falla, y ahí está el llamado de atención, el memorándum, ¿sí? Y el insulto, el maltrato, la cuestión, el cuestionamiento, todo eso es negativo. Entonces, pues, obviamente, esta fórmula, con base en esto, no se lleva a cabo. porque yo lo que hago es que realmente la gente de la empresa, mis líderes, lo que hacen es entusiasmarme, porque cada rato que yo hago las cosas, o sea, me felicitan. Obviamente, hay que tener mucho cuidado qué tanto lo estoy felicitando a esta persona, porque si yo lo hago todos los días, pues, esa felicitación pierde el poder, ¿sí? Pierde el poder. O sea, que yo tengo que felicitarlo de diferentes maneras, individual, colectivo, una carta, un programa, lo que sea, o sea, tengo que mirar cómo lo felicito, para que siempre haya, pues, como algo de entusiasmo y de motivación en la persona. Entonces, en la lectura, el grasnido de los gansos es una manera de adelantar, de que nos vamos todos para, vamos a emigrar, vamos a, nos vamos para el sitio donde tenemos que invernar, no sé, donde tenemos que, los gansos con sus hembras van a colocar los huevos por allá y todos se levantan, levantan vuelo y se animan con los grasnidos. Esos grasnidos es como un ánimo, vamos, ¿sí? Eso es como lo que nos quiere decir la lectura con respecto al gancho. A mí me parece que este texto es muy bueno para todos nosotros a nivel organizacional y a nivel personal, ¿sí? Y esto no es solamente para la labor como psicólogos organizacionales sino en todas las áreas porque es que igual, si nosotros estamos haciendo consulta clínica pues estoy trabajando con personas y estoy trabajando en un centro médico y eso, de cierta manera, aunque estamos en el área de la salud, estamos vinculados a un engranaje organizacional, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver, o sea, de hecho, creo que yo les había comentado el estilo de liderazgo que uno tiene de su jefe o de su líder cuando lo cambian y llega otra persona que no tiene ese don de líder sino que realmente tiene que tiende a ser autoritario y eso pues le daña el camino un poco en ese proceso de adaptación, ¿sí? Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. Y acá está lo de la, lo que estamos viendo acá está, ojo con este, este tipo de áreas blandas que a veces y esto es muy cierto, yo puedo tener en mi consultorio una gran cantidad de diplomas puestos en la pared, pero la gente me considera como una persona supremamente indolente, como un guache, como un irracional, pero tengo una gran capacidad de estudio y tengo una gran cantidad de diplomas puestos en la pared, colgados en la pared. Las habilidades duras son más fáciles de conseguir para un trabajo, ya que tenga conocimiento en software, en sistemas, en procesos de capacitación, en lo que sea, es más fácil de conseguir. pero lo que nos dicen ahora las empresas desde que están buscando personas con habilidades blandas, las habilidades blandas son las que hacen a la gente, las que nos identifican como personas, ¿sí? y es más fácil de conseguir, ¿sí? Porque yo puedo capacitar a alguien que entra a trabajar, ¿sí? O yo consigo una persona que tiene una gran cantidad de diplomas y es un guache para tratar a la gente, ¿no? O sea, es como los tres saberes, ¿no? El saber hacer, el saber ser, saber hacer, saber ser, ¿qué queda? El saber ser, que es como el don de gente, el saber hacer es como yo multiplico las cosas, como yo le llego a la gente, ¿sí? Se los dio la otra. El ser, hacer y saber. Ser, hacer, saber. El saber tiene que ver con el conocimiento, ¿no? El conocimiento total, gracias. El conocimiento total de lo que yo estudié. O sea, yo puedo tener toda la capacidad y puedo transmitirles acá todo el conocimiento, ¿sí? Pero la gente me considero un mal ser, un mal ser humano porque trajo las patadas a la gente. ¿De qué me sirve tanto diploma, tanto conocimiento si soy un guacho? ¿Ven? Bien. Entonces, ojo con esas habilidades blancas, es lo que más somos caballos en las organizaciones. Bueno, ¿quién fue el que se acercó conmigo ahorita en el inicio de la clase? Trabájame el tema para mañana clima organizacional. ¿Ustedes están hablando? Aquí está, escoge, clima y satisfacción laboral, clima, revisa los tres, por favor, que haces tú una presentación mañana. Obviamente, yo te apoyo y te acompaño en la gestión. Tatiana, Evelyn, es Evelyn, Mariana, y Dios, por favor. Nicolás, Nicol, Francesca, Cristian, ¿no oíron la japonesita? ¿Sabe usted eso que no oí, no? ¿Ah, sí? Pedió duro la Semana Santa. Mucha pasión. Mucha pasión. ¿La noche le entregó el Señor? No sé qué. Bueno, Cristian, John Alejandro, Catherine Brigitte, Caroline, Marín, con los... A ver si por qué los... Ah, bueno. O sea que cuando empiezo por acá, como usted estaba ahí, pues lo que usted está sentado allá, pero para los de acá. Ya están pillados. ¿Vos le llamas? Carolina, Marín, Marín, Sí, sí. América, María, yo. ¿Cómo le da la normalidad? Andy, Catalina, Sí, no, no sé. Melissa Guillén. Niera Reichen. Girlay, Escocia. Nicolás Murales. Valentina Sorsa. Julián David. Nicolás Andrea. Jason Alejandro. Michelle Dayana. Julián. Juliana Andrea. Y Carlos Mariola. ¿Quién faltó acá? Se van a entregar sus parciales. Esto aquí me entregó, que no se entiende el nombre. Esto es un análisis del cargo. No sé si dice familia Castillo, no sé qué dice Castillo. Hoy día, día. Venga, venga. ¿Tú lo entiendes? Claro. Julián Castillo. ¿Tú te has venido? ¿Tú te has venido? ¿Tú te has venido? Pues bueno. ¿Tú te has venido? ¿Tú te has venido? ¿Tú te has venido? Díganlo, Díganlo,, Castillo. Déjame lloro, porque veo que el tiempo se me puso. No pude dormir toda la noche pensando. Nicolás Morales. Gracias. 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 Nicolayana. Scorcia. Jessica, Natalia Sierra. Alizón de allí, Alizón del Rey Escociano, 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 ¿Verdad? Alizón del Rey Escociano, Alizón del Rey Escociano, Alizón del Rey Escociano, A mi empresa, Y me pasan los integrantes con el nombre de la empresa. ¿Cómo pueden ser cuatro? ¿No? ¿Cuántos hay muchos? ¿Cuántos hay muchos? Cuántos hay muchos.